¡Dios! ¡La batería! ¡No! ¡No! Hasta es una roca, un impedimento Fue navegado, una sola pendiente ¡Nada! ¡Ya no hay nada! ¡Simplemente! ¡Nada! ¡Que me insiste Señor! ¡La libertad o deseos oscuros! Presentando este día sin dudas ¡Soy un factor con otro valor! ¡La batería hace fuerte al favor de ustedes! ¡Cobre mi mayor! ¡No me importa cuánto va a seguir! ¡Qué hay aquí! ¡No me importa cuánto va a hablar! ¡Dios pareció! ¡Lio! ¡No! 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 ¡Ya no hay tiempo que perdon! ¡Una supernova que exploto! ¡Ya no hay tiempo que perdon! Su perro va a quemar mi devoción Se entiende El poder del sol Hacia sus hijos sangrar del dolor El tirador de rodillón Azart noise Azart noise Solo somos inciendos Mierdos que van del trono Solo somos inciendos Que se que van del trono Solo somos inciendos Que se que van del trono Desciende El poder del sol No sé lo que soy La memoria de un juego Y se está ya que va tu recuerdo Sin salida Glorio